Llegan las fiestas, todo el mundo quiere ponerse un poquito más guapo, más guapa. Se lleva siempre algo básico, como el negro y luego, no lo sé, si los dorados, los brillos... Lo más clásico, lo de siempre, digamos, podría ser, lo seguro, el negro, ¿no? La propuesta del negro, pero que igual como toque novedoso, pues darle pinceladas en plata, ¿no? Se lleva un negro, pero un poco más macarra, así como con tachuelas, con lentejuelas, con adornos emplateados. El cuero, el terciopelo, un negro, pero un poco más fuerte, sí. Este es como el cuaderno de moda de Nagore, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues la opción del blanco y negro, ¿no? El que no quiere ir entero de negro, pues bueno, tiene la opción del blanco y negro dándole un toque masculino, ¿no? Pues ahí vemos con el zapato bicolor, una chaqueta con el cuello smoking, con los gemelos, jugando un poco con esa ambigüedad, ¿no? Una propuesta más atrevida, pues para alguien que tenga ese aire como más salvaje, ¿no? El animal print, la mancha animal, combinado con rojo, pues ya puede ser muy fuerte, ¿no? Muy explosivo esto para una mujer muy atrevida que vaya por todas. Eso te voy a decir, hay que atreverse, ¿eh? Los dorados, con esto hay que tener cuidado, ¿no? Para no parecer un arbolito de Navidad. O una burbuja de champán, ¿no? De una conocida más de champán. Ahora me voy a mirar yo. Pero bueno, los dorados, al final estamos en una época que se lleva mucho los brillos, las lentejuelas, lo recargado, el dorado. Y qué mejor época que en Navidad, por ejemplo, para ponerse estos colores tan luminosos, ¿no? Además, bueno, se puede combinar así, pero puedes llevar perfectamente un vaquero, algo más sencillo, y combinarlo con una chaqueta de lentejuela. La que no sea amiga de los dorados, pues bueno, siempre tiene los platas, mezclados con el azul clean, este azul eléctrico, que es como muy en tendencia ahora. Y bueno, pues no tienes por qué llevar en realidad un vestido entero de plateado, puedes llevar un pequeño detalle, ¿no? Siempre decimos pues un bolso, un... Son sugerencias que luego cada uno, ¿verdad? Eso es, un collar, aquí está un poco llevado al extremo, pero luego pues bueno, hay quien se atreva al extremo, hay quien se atreva con un pequeño toque, ¿no? Pero creo que son épocas en las que se puede abusar un poco de la fantasía, ¿no? Esto es una propuesta un poco... Esto es como más romántico, ¿no? Más delicado, ¿no? Más lady... Eso es lo que se decía, no sé si sigue diciendo, rosa empolvado. Sí, sí, nudo, nude ahora como más, por ponerle otro nombre nuevo, pero sí son pues eso, tonos más delicados, para que no quede tan lánguido, pues siempre que tengan algún toque de pedrería o pluma, para darle un poco más de, no sé si no nos puede parecer, muy lánguido. Este es el color de la temporada, ¿no? El borgoña o el burdeos, que lo podemos aplicar a un montón de materiales, pues vemos ahí el charol, el encaje, el raso, el terciopelo, incluso el maquillaje, ¿no? Pues quien diga, a mí no me favorece este color, pero me voy a pintar los labios de este color, ¿no? Por ejemplo. Aunque sea un pequeño toque, ¿no? Eso es, aunque es un color que favorece bastante, sobre todo en esta época que estamos bastante blancas de color, pues bueno, siempre te levanta un poco el tono, ¿no? Y luego, bueno, como se lleva todo el tema de militar, pues también se puede aplicar a la fiesta de una manera más sofisticada, pues el color kaki, ¿no? El color militar, combinándolo con dorado y, pues eso, pues haciendo mezclas, pues lo que decimos, en bordados, en lentejuelas, en collares, maxicollares, en complementos. En pequeños detalles que le dan ese toque, ¿no? Sí, más navideño, más vestido, más especial. Pero como apuntan ahora, en lo que uno se ponga, que demuestre que está a gusto con ese traje, ¿no? Que no le pueda el traje a esa persona, sino que lo lleve con seguridad, y eso es importantísimo, ¿no? De todos modos hay tanta variedad que, bueno, quien no se atreva con el dorado, pues se puede atrever con un negro, con alguna pequeña tachuelita, y igualmente va a ir bien, siempre dentro de la personalidad de cada persona. ¿Tú crees que esto de las tachuelas y demás, esta primavera va a permanecer? Pues llevamos ya bastante tiempo, pero yo creo que habrá, esto es como todo, ¿no? Habrá gente que coge más rápido las tendencias y se canse para primavera, y habrá gente que en primavera lo vea como novedoso, ¿no? Y también va un poco por edades, ¿no? La gente más joven enseguida coge antes las tendencias, se anima antes con las cosas, y antes se aburre. La gente igual de más edad, hasta que no ve que ya está sentada la tendencia, no se anima. Entonces, al final, bueno, dos, tres temporadas y suelen durar. Y mejor, ¿no? Porque tal y como va la vida deprisa, pues bueno, pues la moda también se anticipa mucho, pero claro, hay que pensar también en los bolsillos. Ahí estamos viendo a Nagore Garamendi, en esa página estupenda, y por supuesto experta en moda, estilista, y bueno, una mujer que le encanta lo que hace y se le nota, y a mí siempre me gusta contar con ella. Como siempre, un placer, Nagore, que tengas una estupenda Navidad. Yo no sé si nos veremos antes del 2013, espero que sí, pero sobre todo, feliz Navidad, mucha moda, y que sigamos disfrutando de ella contigo. Muchas gracias. Gracias. Nagore, que la encontréis en su página web, en su blog de moda, bueno, ponéis Nagore Garamendi, y ahí la vais a encontrar para cualquier tipo de asesoramiento o relación que guarde con el mundo de la moda, de las tendencias y del estilismo.